Nena, cantamos a ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En día en que tú yací se nacieron todas las flores. Y en la piedra del bautismo cantaron los rinces. En día en que tú yací se nacieron todas las flores. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Gracias!